Cuando te endeudas, en cierto punto, es esclavitud. Cuando estás ahogado en deudas, tu vida se acabó. Tus deudas no esperan por ti, están creciendo día a día. Sin embargo, tengo algunas buenas noticias para ti. La deuda no siempre es mala. Esa es una opinión impopular. Mi amigo dice, líbrate de las deudas, y es un buen consejo si no sabes utilizar la deuda. La mayoría de las deudas que tenemos son malas deudas. Probablemente tengas algunas deudas de tarjeta de crédito, préstamos de coches, una hipoteca, y estés pensando, me llevará años pagar todas estas deudas. Así que, ¿cómo puede ser eso algo positivo? Bueno, las personas ricas son más ricas a causa de la deuda. Puedes pensar, ¿alguien con mucho dinero usaría deuda? La deuda es para quien no tiene dinero. ¿Por qué usar la deuda si tienes dinero? Bueno, si los ricos no pidiéramos dinero prestado, el dinero no existiría. Así es como funciona el capitalismo, y es una herramienta poderosa si sabes cómo usarla. La mayoría de personas pide prestado dinero para empezar un negocio, pero esa es una idea horrible. Personalmente, yo nunca lo haría. El secreto se encuentra cuando compras bienes raíces. Pero no vender bienes raíces. Quieres alquilar esas viviendas y que tu inquilino pague la casa por ti. Porque eso es retorno infinito. Eso es un activo que mete dinero en tu bolsillo. Ahora, hay nuevas inversiones muy interesantes en estos momentos. Por ejemplo, hay inversiones en tecnología emergente para esos inversores que buscan oportunidad de alto rendimiento a largo plazo. Sabemos que el mundo de la tecnología ofrece un terreno fértil para aquellos dispuestos a asumir riesgos calculados. Para ello, es fundamental comprender los conceptos claves y las tendencias dentro del espacio tecnológico. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la realidad virtual, la robótica y la tecnología blockchain son tecnologías que han demostrado un enorme potencial de crecimiento. Por otro lado, las startups y las empresas de tecnología disruptiva tienen un mayor nivel de riesgo. Así que es importante investigar en cuestión a la empresa en la que va a invertir. Ahora, algo que tiene mucho potencial hoy en día son inversiones en arte y objetos coleccionables. Más allá de su valor estético, estas inversiones ofrecen una perspectiva que combina pasión y rentabilidad. Te contaré una historia. Conocí a un hombre en Arizona, amante del arte. Le gustaba explorar galerías y subastas en busca de piezas únicas. Y un día, mientras deambulaba por un mercado local, se encontró con un pequeño cuadro cubierto de polvo y sin marco. Aunque no conocía al artista ni sabía nada sobre su historia, algo en la pintura le llamó su atención. Y me contó que decidió comprarlo porque el cuadro tenía un precio modesto y el placer de tenerlo en su hogar. Así que se llevó al cuadro a su casa y le encontró su lugar en la sala, donde ese cuadro a menudo se convirtió en un tema de conversación con sus amigos y familiares. Nadie parecía saber quién era el artista o cuál era el valor real de la pintura. Y a él no le parecía importarle, ya que disfrutaba de la obra por su belleza intrínseca. Pero pasó el tiempo y de repente la curiosidad sobre el origen de su cuadro comenzó a crecer y decidió investigar más a fondo. Así que visitó a un experto en arte local para obtener su opinión. Y el experto quedó impresionado por la pintura. Le reveló que había adquirido una obra maestra de un artista famoso. Resultó ser un cuadro perdido y largamente buscado que había desaparecido durante décadas. La noticia se difundió rápidamente en el mundo del arte y los coleccionistas y se interesaron en adquirir el cuadro. Así que me dijo que finalmente decidió vender el cuadro a un prestigioso museo de arte, donde se exhibiría al público y recibiría la atención que merecía. Así que con esto quiero decirte que invertir en arte requiere una comprensión profunda del mercado y del artista en particular. Puedes obtener una gran obra y no sabes realmente lo que vale. También los objetos coleccionables, como monedas antiguas, sellos postales, relojes de lujo, joyas y automóviles clásicos también ofrecen oportunidades de inversión. Estos objetos tienen un atractivo inherente y suelen ser escasos, lo que aumenta su valor con el tiempo. Para invertir en objetos coleccionables es importante conocer también las características y detalles que lo hacen valioso. Así que trabajar con expertos en el campo o buscar asesoramiento especializado puede ayudar a identificar piezas auténticas y valiosas. Una de las ventajas de invertir en arte y objetos coleccionables es su baja correlación con otros activos, como acciones o bonos. Esto significa que su valor puede moverse independientemente de los mercados financieros tradicionales, blindando así una potencial protección en tiempos de volatilidad económica como la que estamos viviendo en estos momentos. En un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático y la necesidad de fuentes de energía limpias, invertir en energías renovables se ha convertido en una opción atractiva y significativa. La transición hacia fuentes de energías sostenibles ofrece tanto beneficios ambientales como oportunidades de inversión lucrativas. La inversión en energías renovables abarca una amplia gama de tecnologías como la energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa. Estas fuentes de energía se caracterizan por su capacidad para regenerarse naturalmente y no generar emisiones de carbono significativas durante su producción. Además, su disponibilidad es prácticamente ilimitada, lo que garantiza un suministro energético constante a largo plazo. Al invertir en energías renovables, los inversores pueden contribuir directamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo de una economía más sostenible. Además de los beneficios ambientales, las inversiones en energías renovables también ofrecen atractivas oportunidades de rentabilidad. A medida que la tecnología de energía renovable se vuelve más eficientes y los costos de producción disminuyen, esto hace que cada vez sea más rentable. Los avances en la eficiencia de los paneles solares y las turbinas eólicas han mejorado significativamente la capacidad de generar energía a un costo más bajo. Además, los incentivos gubernamentales y las políticas de apoyo han creado un entorno favorable para el crecimiento y la expansión de las energías renovables. Tanto los parques solares y parques eólicos ofrecen oportunidades de inversiones atractivas. Los inversores pueden adquirir acciones en compañías de energía renovable, participar en proyectos de crowdfunding o invertir en fondos y ETFs especializados en energías limpias. Es importante tener en cuenta que las inversiones en energías renovables también conllevan riesgos, como la dependencia de políticas gubernamentales y la variabilidad climática.